¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy les contamos del derecho a la seguridad social de ANSES. Visita en Facebook la página de trámites y cobros ANSES. Seguinos para hacer crecer esta comunidad. Recordá suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguna información de ANSES y cómo hacer trámites allí. Si te gusta el mundo de las novelas, resúmenes y biografías, visita nuestro canal hermano de Novela. Para estar actualizado con el mundo de la tecnología y un estilo de vida activo, visita nuestro canal Jubilados en Red. Background TV, un canal online con contenidos variados que cada vez crece más. Visítanos y entra en nuestra comunidad. El Secretario Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, Gabriel Lerner, y la Directora Ejecutiva de la Administración Nacional de la Seguridad Social, Fernanda Raberta, firmaron un convenio para que ambos organismos continúen la articulación a fin de garantizar la inclusión de todos los niños y adolescentes en las asignaciones familiares y la Asignación Universal por Hijo. Durante el acto, Raberta destacó el desafío de continuar la búsqueda de chicos que aún no tienen acceso efectivo a la seguridad social y expresó «Somos parte de una gesta que pretende trabajar en conjunto con la inteligencia común y el deseo de asociar estos dos organismos tan importantes en una tarea que sentimos central en este contexto histórico en el que los chicos de la Argentina atraviesan una situación muy compleja», dijo la titular de ANSES y agregó «Sabemos que 6 de cada 10 son pobres y esta situación nos interpela porque tenemos el desafío enorme de mejorar la vida de las familias y porque si no lo hacemos, si no garantizamos infancias con dignidad, condenamos a nuestro país al peor de los mundos». En el marco del convenio, el ciclo de formación que inicia en mayo, destinado a referentes territoriales de CENAF y agentes de ANSES, tendrán como eje el sistema de protección integral, niños y adolescentes como sujetos de derechos, alcances y naturaleza de tipo de herramientas, cambio de vínculos, el decreto 840-20 y el régimen de asignaciones. Amplía la información de este video entrando a nuestro blog trámitesycobrosanses.blogspot.com Espero que nuestra información te haya sido útil. Si es así, suscríbete, recordá que es gratis. Es solo un clic en el botón rojo y activá la campana para no perderte nuestras noticias y tutoriales de ANSES. Saludos y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!